Bueno, aprovechamos el marco de nuestro evento anual de la Asamblea de la Mutual, como lo venimos haciendo regularmente y gracias a Dios todos los años, poder presentar a nuestros socios en esta Asamblea el producto que estamos lanzando, que ya está disponible para bajar en las plataformas digitales, que es nuestra propia billetera digital, la billetera de la Mutual del CURS Central San Carlos, donde nuestros socios pueden vincular todos sus productos, consultar y por supuesto también hacer todo tipo de operaciones, tanto compras en el comercio con nuestra tarjeta virtual, como hacer transferencias o recibir transferencias de tercero a través de medios bancarios que hasta este momento eso no estaba disponible. Cabe destacar que no es un producto que fue adquirido, sino que fue diseñado en el seno de lo que es la Mutual. Está desarrollado desde el inicio para cumplir con las demandas que tiene la operatividad, la operación de la Mutual. Además de esto, escuché por ahí en la Asamblea hablar de novedades que tienen que ver con el tema de telefonía, ¿puede ser? Sí, seguimos nosotros dando el servicio de telefonía, dos rubros bien diferenciados. Uno es el servicio de datos, de internet y de llamadas a través de dos empresas del mercado, plano y personal y también, por otro lado, a través de nuestra proveeduría, brindamos a los socios también todo lo que son equipos y accesorios de telefonía de las principales marcas que hay en el mercado. Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es el balance que hacen de este año en lo que tiene que ver con la parte comercial y con todo lo que tiene que ver con las otras especiales de la Mutual? Bueno, básicamente el desarrollo de nuestra Asamblea, buenas noches a todos, ¿no? Pero básicamente el desarrollo de nuestra Asamblea fue presentando el contexto actual de la economía de este país, del cual nuestra Mutual no está ajeno y gracias a Dios la permanente evolución y toma de decisiones que nos obliga diariamente a realizar para tratar de llevar esto de la mejor manera posible. La Mutual obviamente no es ajena a toda esta situación que se está viviendo, independientemente de cualquier ideología, la realidad es que trabajar con inflación también altera nuestro producto y bueno, estamos contentos porque nuestra Mutual está muy consolidada, está muy firme y gracias a Dios, y gracias a eso básicamente, es que podemos sobrellevar estos momentos. ¿Cómo pueden hacer los asociados que tienen dudas o que no saben cómo utilizar esta nueva tecnología, ya sea la billetera virtual, el phone banking y todas las novedades tecnológicas que tienen ustedes para ofrecer? Bueno, por supuesto que yendo personalmente a nuestras oficinas, nosotros los vamos a asesorar con todo nuestro personal que ya está capacitado y estaremos también subiendo en nuestra web todos los instructivos desde el alta del usuario hasta la operación más compleja que se puede hacer en la billetera.